Toma tu discusión, ¿tacas? Botera el teléfono, güey, no sean vagos Amigos, como sabrán en la semana, además de andarme rascando las bolas También estoy constantemente buscando juegos piteros para atraer a este canal Sin embargo, en mi dispositivo Android me estaba dando cuenta que ya andaba valiendo vértebra Estaba todo lento, no reaccionaba Tengo varias teorías, probablemente sea por la cantidad de juegos estúpidos que bajé O por mi pinche teatrina que nomás me envía piolines y no se callan, ¿no? Ya la silencié, ya la bloqueé, me envía piolines por donde puede Es por eso que como tonto empecé a exerquear guayba Y la gente de NoxCleaner llegó hasta mi casa Me enseñaron su increíble app Que sirve no solamente para limpiar todos los Whatsapps cochinos de piolines de mi tía Y además puede lograr gestionar correctamente las imágenes Y hacer una limpieza de datos ordinaria Porque si como yo se la pasan viendo rukitas en Instagram Lo más seguro es que las fotos se queden almacenadas en su caché Y no creo que quieran tener ahí 300 megas de fotos que no pueden ver NoxCleaner está súper fácil de bajar Solamente lo buscan así en el Google Play Store Lo instalas y en cuestión... Y si nos vamos del spam Que saquen un juego de Spider-Man 3 No nos da el mejor contexto No nos da el mejor preámbulo del mundo Venga, este juego lo puedes conseguir básicamente por unos 100 189 pesos con un sujeto que se llama Longaniza Games No, es neta, se llama Longaniza Games Lo cual es la mejor opción y lo que todo el mundo Toda la gente sensata haría Conseguirlo con tu proveedor de piratería más cercana No, no, no YouTube, YouTube, por favor, no me cierres el canal, cabrón No, tranquilo Oh, Dios mío Qué épico Qué tremendo ¿Denox? ¿O no? Es la señora de las películas Colombia Nada de autógrafos, por favor Los típicos villanos genéricos Que son como villanos de los Power Rangers ¿Sabes que el juego no va a ir bien cuando Hay un montón de minions Que al parecer son Gemelos ¿Qué diablos está pasando aquí? Lo que más me da risa de este juego Es que tú vas a la gente Muy igual y todo Pero ya que te acercas A ver la transformación Me recuerda a esa película Del sujeto que se ponía unas gafas Y venía todos como hombres reptiliados Y así Observen Allá al fondo ¿Cómo se mira el partido del asilo? ¿Qué verga? Peter Parker Tiene algo que ocultar Quiero saber qué me pasa Te pregunto ¿Qué me pasa? ¿Sabes? En este juego se podrá golpear a las mujeres No se puede ¡Qué chafa! ¡Qué chafa! ¡Qué grosero eres! Vamos a ver qué hay por aquí A ver Mira ese pedazo Mira cómo se mueve esa longanita ¿Qué pedo? Esa madre ¿A qué género pertenece esta madre, banda? Eres un helicóptero volador de combate Eh, vaya unos gemelos ¿No eres sexy, amiga? Oh, sí Sería una lástima que alguien te tome una foto en la morcilla Y se toque por las noches ¡Pum! Guardado para mi colección de morcillas ¿Por qué? ¿Por qué es nuevo la gente que va por el partido de Brasil? ¡No es nuevo, por favor! Esta gente solo quiere comer sopas de macaco Este es como el clip Tavini Pero de un futuro post-apocalíptico Donde los brasileños invadieron el mundo Peter Parker Tiene algo que ocultar Quiero saber qué me pasa Te pregunto qué me pasa Hola amiguitos Soy su amigo el Hombre Araña Y el día de hoy les voy a enseñar un trucazo Para terminar con sus problemas existenciales Oh, Dios mío Al parecer tengo que salvar a mi vieja La Mary La m*** Vaya, vaya que pose de crack Me estoy infiltrando en las oficinas de Facebook, ¿verdad? ¿Dónde está Mark Zuckerberg, mamagüevo? Tienes que subir al techo para desactivar esas bombas Me siento como los perros que identifican bombas Así que empiezo a hablar las de Efectivamente Es una bomba Ahí está, toma Ya le mía, chavos Ya le eché una meada para cubrirla Vámona Hora de hacer mis necesidades Bien Véngase, mamagüevo Hola amiguitos Bájala, bájala, mamagüevo, ña Vaya Peter, como siempre Ere un genio Oh no Ese cuarto está lleno de enemigos La puta madre Creo que usaré mi increíble sentido arácnido para derrotarlos a todos Estoy calculando las probabilidades de éxito Llegó su pinche abuela joto Chingazo Mare Chuyón A la ver ¿Te imaginas ser un típico licenciado González y haber trabajado aquí y llegas a trabajar al día siguiente de... En la madre En la madre, banda Banda Me tiraron la con o me la van a descontar del salario, banda ¿Puedes realizar una hazaña de velocidad con ese co... Espacio A la verga Espacio Venga Peter, tú puedes, mamagüevo Tú puedes, tú puedes, Peter ¿Alguien me ayude? ¿Qué verga le pasas a eso? Voy a morir ¿Qué verga fue eso? ¿Alguien vio el tamaño de sus ojos? ¿Alguien vio lo increíblemente? ¿Ven que fue eso por el amor de Dios? Repetición Voy a morir ¡Pumala verga! Ahora sí, Mary Jane Miren, miren ¡Satarro! ¡Que alguien me ayude! ¡Pumala verga! Voy a morir Lo siento, lo siento Lo siento, amigos Lo... La idea que asorlo una vez más Una disculpa a todo el público conocedor de antemano, ¿verdad? De antemano, ¿le? ¡Satarro! ¡Que alguien me ayude! Ya, 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 ahora sí va bien ¡No, no es cierto, güey! Voy a morir Ya, ahora sí lo voy a hacer bien, amigos Zeta Quédame Confíen en mí ¿Cuántas veces no han confiado en mí? Peter Spidey Spiderman Su superhéroe favorito de la infancia Promesa Que ahora sí sale chido Confíen en mí ¡Satarro! ¡Que alguien me ayude! ¡Adiós! Ya, 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 perdón Perdón A ver en mi like, por favor ¡Que imbéciles! ¿Cómo se les ocurre confiar en alguien de internet que no conocen? ¡Amosos! ¿Por qué ese foco se está moviendo solo? ¿Por qué ese otro foco se está moviendo solo? ¿Qué está pasando aquí, amigos? ¿Por qué ese piso de ahí atrás está apareciendo y desapareciendo? A ver, vamos a hackear la base de datos ¡No mamen! ¡No mamen! ¿Cómo que la Mary Jane le está enviando mensajes al Harry? Ya, amigos, ahora ¡Ahí va la buena! ¡Ahí va la buena, ahora sí! ¡Ahí va la buena, ahora sí! ¡Satarro! ¡Que alguien me ayude! ¡Satarro! ¡No mames, güey! ¡Acabo de estrellar a mi vieja contra un vídeo! ¡Qué pedo, güey! Gracias por volar con aire, Speedy La vida de vuestro vecino favorito, Speeder ¡Speederman! ¡Miren! ¡What! ¿Qué pasa con la cara de Spider-Man, güey? ¡Tiene pinche cara de rana, güey! ¡Oh, Dios mío! James Franco es hermoso, incluso en digital No puede ser Además, han aparecido nuevas bandas Y están dividiendo ¡Oh, no! Esos putos punks intentando Hacer de este barrio una mierda de nuevo ¡El porón arenosa! ¡Qué telaraña! ¡Te la chupo! ¡Oh, no! El semen interdimensional Ahora sí puedo utilizar mis telarañas Para llegar hasta el infinito ¡Más allá, hijos de su puta madre! ¡Ayúdame, güey! ¡Bájame, jefa! ¡Bájame de aquí, güey! Así que asegúrate de que haya un edificio O algo cercano cuando quieras hacerlo ¿Entendido? Vale ¡Ay, no entendí! ¡Qué pendejo estoy! Generalmente estos videojuegos Son una putísima mierda Pero eso es como Mierda de la buena, ¿sabes? Esa marca explotante Te indica que hay algo interesante En ese lugar Sí, güey Ya te escuché Gracias, güey ¿Cómo iba diciendo? Esos juegos suelen ser Una putísima mierda Pero esto es una putísima mierda En plan serio Es como el shitposting Esa marca explotante Te indica que hay algo interesante Ya, sí, ya entendí A diferencia de otros juegos Este es 100% recomendado No es como que me patrocinen Porque hoy en día Ni siquiera se puede conseguir Esa marca explotante Te indica que hay algo interesante Gracias, gracias, narrador Gracias Pero si lo consiguen Estaría excelente Esa marca explotante ¡Ya, hijo de tu puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¿Me sigues? Y ahora, amigos El momento que estaban esperando El momento De la completa democracia Si quieren Red Dead Redemption Para pobres Comenten Vaqueros Geys Pero si por el contrario Quieren Fortnite Para pobres Parte 2 Así es, amigos El cringe continúa Comenten Lolito es mi dios ¡Rápido! ¡Me chingan! ¡Me chinga! Hola, amigos No se olviden de seguir Las transmisiones En Mixer, jeje Se ponen a toda madre Todos los días ¡Agué! ¡Holale, güey! Ese es Jerry Pero no me refiero Al Jerry de GricasMulti No al Jerry Muñoz Ni al Jerry Se han mirado Por siempre Toma tu suscripción Yo te lo agregué Enchistoso ¡Muño!